Segadora Segadora, que bien ciegas, que bien ciegas, segadora, segadora, que bien ciegas, quien te pica la guadaña, quien te pica, segadora, me da vida, un marinero, segadora, me da vida, un marinero, segadora, un marinero, a la sombra de una rama, a la sombra de una rama, que bien ciegas, segadora, que bien ciegas, segadora, que bien te pica, segadora, me da vida, un marinero, segadora, me da vida, un marinero, a la sombra, 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 La sombra de una rama a la sombra de un laurel.